Yeah, 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 yeah. Hello, G, S. Miggi Woods. Bad Bunny, baby. Manin, estamos clear. Miggi Wao. Al palo le puse golbel porque cuando aprieto a tola se le spiel. Y mira qué cojón ahora llego a la disco y es como Lebron llegar con to los cabalíes. Manin, estamos clear. Los peines son clear. Me ronca y te acabo temprano tu cariel. Y mira qué cojón el último que me ronco, le pete el palo en la polo Tommy Hilfiger. Brrr, 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 brrr. Hold up. Hey, whoo. Primero que to mi alma baja el dedo a la actitud. Tú me conoces a mí, no sé quién eres tú. Nosotros le bajamos el piqueta a lo más piquetú. Si juegues que no te hablo, nigga, I don't fuck with you. Y andas con tu jefe, but this nigga too. Lo soñé, cabrón, esto fue un déjà vu. Que saqué la pieza y el primero que arrancó a correr fue el cojonu. Hey, yo nací real, pues real muero. La muerte como quiera va a llegar, aunque esa puta no le muero. Peliculero, lo mío no lo quiero. Porque iban a matarme que me maten guerreando con mi guerrero. Manin, estamos clear. Porque entonces lo uso el transparente. Everything real, no como esta gente. No pienso en pasado, pienso en presente. Porque siempre es lo mismo el que habla a mi espalda. Mami, me traigo clear. Mami, me traigo clear. Al pago le puse golpes porque cuando aprieto a tola se le spiel. Spiel. Y mira qué cojonara llegó a la disco y es como LeBron llegar con todos los caballeros. Ando con unas valenciagas que no se consiguen. Estos cabrones, estos me hoyan y alabar me siguen. Pasé del mínimo salario y vivir de los tips. A tener una casa flow en TV Crips. Yeah. Yeah. Soy la botella que llegó el en W.O. Llego Drake con O.B.O. La película real no desvío. No, no. Guerra pa' casa. Fui yo el que te lo envío. Yeah. Las monas son de queso Swiss. Tony Wayne no me enroque con Amber si ya le dio wish. Toda la retrilla G-C antes de release. Se viran, no pasan el quiz. Sin competencia me siento LeBron en el East. Llego el understick que era de alta recién piso.